Queridos amigos, soy el pastor Alejandro Rodríguez y quería contarles que en el día de hoy tuvimos una reunión con el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el señor Gabriel Castelli, también el señor Jorge Figueroa de la misma cartera y la titular de la Fundación Vida en Familia, Evelyn Rodríguez. Esto fue en el día de hoy viernes a las cinco y media de la tarde. En el mes de marzo del 2018 se comenzaron las gestiones para firmar un convenio entre la Fundación Vida y Familia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Se presentan todos los papeles, se comienza la gestión en el mes de abril y finalmente se firma el convenio el día 20 de diciembre del 2018. Justamente el argumento que nos habían dado para tal demora era que querían, a través de toda la parte legal, técnica, ver todos los puntos que pudieran, huecos, espacios vacíos, para no tener que justamente agregar, ni sacar, ni poner nada. El día 6 de marzo, con mucha alegría, se presentó esta línea 0800-333-1148 junto con 200 organizaciones que conforman la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. Fue de gran alegría presentar a nuestra sociedad la respuesta de muchas organizaciones y ONGs, de iglesias, de entidades varias, católicas, evangélicas, con el solo fin de acompañar a la mujer que tiene un embarazo inesperado. Tuvimos la presencia de algunas autoridades, diputados, fue un día de muchísima alegría. Inesperadamente, para nuestra triste sorpresa, el día 6 por la noche ya comenzaron los problemas. Claro, la presión de algunos organismos, también de los medios. Y el día 8, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, comenzó a mencionar a la titular de la Fundación Vida en Familia que había algún anexo, algunas cosas para agregar que pasara por el Ministerio a firmarlas. Ebení Rodríguez dijo, yo no puedo firmar algo sin antes leerlo. El mismo viernes por la noche, el viernes 8 de marzo, le enviaron el texto pidiendo que lo se firmara cuanto antes. A lo cual se le respondió que era un fin de semana y que se necesitaba el tiempo necesario para poder evaluar, ver todo lo que eso implicaba, con connotaciones muy complejas. Todo el fin de semana y el lunes a primera hora de la mañana, existió una tremenda presión para que se firmara ese mismo lunes. Ya nos habían dicho que los anexos o las adendas que estaban enviando no eran negociables. O sea que no nos podíamos ni sentar a conversar lo que se solicitó para, antes de firmar, poder conversar el alcance de esas adendas o anexos y qué implicancias esto tendría en el trabajo de estas 200 organizaciones que formaran la red. Y ante la insistencia y la presión de la urgencia que tenía que sí o sí ser firmado el lunes, la titular de la fundación dijo, en esas condiciones yo no firmo. Consecuencia de esa negativa, luego de una presión inesperada, de un convenio que llevó nueve meses en firmarse para justamente que esté todo bien armado y sin ningún tipo de fallas o de carencias técnicas y legales, el gobierno, qué casualidad, después de la presentación en el Congreso, comienza a poner adendas o estos anexos en el proyecto. Dado lo cual, ellos decidieron en forma unilateral, por no responder, por no aceptar firmar, de un viernes a un lunes, dar de baja el convenio. En la reunión del día de hoy, les dijimos que lamentábamos, les instamos a rever su posición para que podamos tener en una mesa abogados del Ministerio de Desarrollo Social, también de estas organizaciones, provida en defensa de las dos vidas, pero aún ante la insistencia de nuestra solicitud, nos dijeron que el acuerdo ya estaba caído. Bueno, la verdad es una decepción muy grande, es lamentable un grueso error del Ministerio de Desarrollo Social, y estoy siendo generoso en mis conceptos en cuanto a grueso error. Es lamentable que un gobierno esté dando pasos adelante, pasos para atrás, en una contradicción muy, muy triste. Así que, de todas maneras, quiero decir que, con fuerzas más que renovadas, esta red, con el número 0800-333-1148, va a operar, de todas maneras, a partir del 1 de abril. Quería comentar esto para que todos tengan la información, porque más allá de una diferencia en los textos, que uno podría o no acordar, es un problema de contexto, muy mal manejado por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Una falta de respeto, falta de ética, una enorme desprolijidad, y evidentemente una ineptitud para llevar adelante un proceso que comenzó en marzo del 2018, y se firma en diciembre del 2018. Y se cancela justo a pocas horas de haber hecho la presentación oficial en el Congreso de la Nación. Esto es para dar información, no es para desanimarse, todos vamos a seguir adelante, y creo que con más fuerzas que antes. Pero es para que tengamos un pleno conocimiento, todo esto está registrado con WhatsApp, con texto, día, hora, fecha, lo que estamos mencionando en esta grabación. Que Dios les bendiga, y seguimos adelante, salvemos las dos vidas.